Mano a mano. Marta expectativa respecto a cuándo iba a comenzar a funcionar ya oficialmente esta línea 6 del metro. Tiene fecha el 2 de noviembre. ¿A qué se deben estos retrasos, entre comillas? Porque al principio se pensaba que iba a ser en septiembre, después se dijo octubre, ahora ya es noviembre. Bueno, la verdad es que este es un proyecto que impulsó con mucha tenacidad la presidenta Bachelet en su primer mandato. Ella comprometió la ejecución de esta nueva línea 6 del metro. Y ahora ya estamos a puertas de poder inaugurarla. Hemos informado junto, obviamente, al presidente del metro que la fecha es el 2 de noviembre. La verdad es que el metro nos había indicado que durante este segundo semestre íbamos a poder tener operativa esta línea. Pero que era muy importante algo que insistimos, que es que estuviera plenamente operativa desde el punto de vista técnico y de la seguridad para las personas. Esto es esencial porque, obviamente, con todas las pruebas de marcha blanca que hubo, los trenes en vacío que recorrieron todo este tiempo, la nueva línea obviamente nos permitió dar una fecha cierta y tener la tranquilidad de que está plenamente operativa para las personas. Ya, pero esto del 2 de noviembre o de no querer dar una fecha era porque no se querían todavía casar con un plazo específico, estaban a la espera de que estuviera todo ya operativo y andando. Así es. Porque, de acuerdo a lo que yo vi también, el presidente del metro había dicho 2 o 3 meses más y eso lo dijo en julio. Entonces, todos los cálculos indicaban que era en octubre. Pero, claro, como no había una fecha específica, se generaba incertidumbre. Efectivamente, lo hemos señalado. Muy importante, las pruebas tenían que estar muy bien hechas. Esta es la primera línea automatizada que vamos a tener, lo que significa que no va a haber un conductor, que acostumbramos ver, a veces conductoras, mujeres, a veces conductores, no van a existir, sino que esto va a ser controlado a través de un centro de monitoreo. Otra característica distinta, las catenarias, la electricidad va por la parte superior. Por lo tanto, también lo hemos dicho, en caso de evacuación va a ser mucho más simple evacuar sin riesgo para las personas. Pero todos estos sistemas nuevos, había que probarlos, las puertas automatizadas, nos vamos a encontrar con unas puertas distintas. En los andenes, los que usamos metro, sabemos que llegamos al andén y a veces, incluso yo ando mucho los fines de semana con mis niños, además, uno se abre la puerta y hay como un riesgo, igual que se puedan caer o algo. Ahora, con estas puertas de seguridad, se mantiene cerrado mientras no esté el tren en la estación y cuando el tren llega, solo en ese momento se abre la puerta. Claro, se había especulado que era ahí, precisamente en el funcionamiento de esas puertas, lo que había retrasado el proceso. ¿Es así o tenía que ver con otro elemento? Nosotros, de acuerdo a la información técnica que tenemos de metro, es que todas estas pruebas se fueron cumpliendo en sus distintas fases y reiteramos, 100% operativo para el día 2 de noviembre, para que las personas también puedan usarlo. Este metro es para la mejor integración, para la mejor calidad de vida. Recordemos, va a unir desde Cerrillo hasta Providencia en solo 19 minutos. Son nuevas 10 estaciones, 15 kilómetros de metro, que además debemos decir es algo histórico, porque resulta que llevábamos 12 años sin inaugurar una nueva línea de metro. Entonces, después de 12 años, tenemos una nueva línea de metro para todas las personas que están en Santiago y que, por lo demás, vienen a Santiago y utilizan el metro también. Claro, uno de los objetivos principales es reducir estos tiempos de viaje. ¿Pero va a contribuir también a descongestionar las actuales líneas del metro? Sí, así es, va a contribuir bastante. La línea, lo acababa de mencionar, tiene 10 estaciones. De esas 10 estaciones, 5 conectan y combinan, integrándose en el caso de Lo Valledor con el metro Trenós. Y en el caso de las 4 estaciones, como son Franklin, Ñuble, también en Ñuñoa y en Los Leones con las distintas líneas de metro. En el caso de Ñuñoa, además, muy pronto después del próximo año a la nueva línea 3 del metro. Entonces, lo que hemos dicho, que duda cabe que Santiago y ojalá regiones también pronto sean distintos. Santiago lo va a hacer el próximo año. Va a contar con dos nuevas líneas de metro, va a contar con cuatro nuevos corredores y, afortunadamente, después del vamos de Contraloría General de la República, va a contar con una nueva licitación de buses para el 50% del sistema. Claro, lo que usted menciona también como una de las novedades de esta línea 6 del metro está el hecho de que no van a haber conductores a bordo. ¿Eso de qué manera va a beneficiar al sistema? ¿Cuál es la ventaja de que se funcione de esa manera distinta como es en la actualidad? Bueno, primero decir que con esto, como mencionábamos, quedamos a la vanguardia de los metros nuevos en el mundo, en tecnología, y por lo mismo había que probarlo, ser responsable. Y lo que va a permitir, sin duda, es tener un mayor cumplimiento de la frecuencia de lo que son los servicios de los trenes. Esto permite coordinar de una mejor forma totalmente y 100% automatizada a través de este centro de control de monitoreo. Entonces, nos va a permitir una mejor gestión, una mejor operación y, a su vez, seguridad para las personas. Así que aquí ganamos todos. Sí, ¿y cómo va a operar ese sistema sin un conductor a bordo cuando hay algún tipo de incidente? Por ejemplo, cuando una persona cae a una de las líneas. Bueno, aquí están establecidos todos los protocolos de emergencia que obviamente se han actualizado a propósito de esta nueva tecnología operando. Esto va a operar de igual forma que ocurre hoy día. Los trenes cuentan con dispositivos de seguridad para hacer los llamados de atención y de emergencia. El personal está capacitado para poder atenderlo. Por lo tanto, es algo que, en definitiva, en la práctica, va a estar plenamente operativo para revisar todo este tipo de casos. Creemos, además, que por el hecho de que esté cerrado el andén, van a haber menos incidentes que ocurren cuando precisamente las personas se lanzan a la línea del metro, puesto que ahora ya no va a existir esa posibilidad. Sí, hay dos elementos ahí. Primero, entonces, en caso de que haya que reaccionar a alguna situación anómala, ¿eso se va a poder hacer aunque no vaya un conductor al interior pudiendo evaluar cuál es la gravedad del incidente? ¿Cómo se va a manejar eso? Así es. Siempre está en la posibilidad de tener los sistemas de emergencia automatizados que uno puede activar y, además, un botoncito que es el que uno lo comunica con la central para reportar cualquier hecho que pueda estar ocurriendo en el interior del tren durante su trayectoria. Para que el pasajero haga ese proceso. Para que el pasajero pueda hacer la acción, además del mismo centro de monitoreo que mencionábamos, que va estando atento ahí a cualquier situación que pueda suceder durante la marcha del metro. Y el otro punto que mencionaba, el hecho de que va a ser distinto también el andén con estas puertas que van a estar establecidas, que debiera ahí eliminarse o reducirse el tipo de incidentes de personas que se lanzan a la vía. Así es. Lo más importante aquí es la seguridad de las personas. Es uno de los pilares de este nuevo metro y, por lo tanto, eso es fundamental. Les decía yo, a propósito del trayecto que muchas veces hago con mis hijos, que esto también permite seguridad para ellos, para los menores. Y también, muy importante, muchas veces, parece poco frecuente, pero a las personas a veces se les caen objetos y esto también va a ayudar, evidentemente, en que no ocurra con tanta incidencia como ocurre hoy día. O sea, también deberán reducirse ahí los accidentes. Así es, también. Y, muy importante, tiene que ver con el sistema de venta de pasajes. Eso tenemos que destacarlo, porque aquí tenemos que educar también a las personas en esta nueva tecnología. Ya hemos anunciado con bastante antelación, lo hicimos en coordinación con Metro, que no se van a vender más boletos, los famosos boletos Edmondson. Y que estas nuevas líneas, además, no van a contar con cajeros humanos, con personas que nos venden los boletos. Entonces, todos, todos, y me incluyo, tenemos que aprender a usar estos cajeros automáticos que van a estar ubicados en todas las estaciones, donde sin problema vamos a poder cargar nuestra tarjeta VIP. Muy importante, además, yo lo he mencionado porque creo que es importante para la inclusión, digamos. Tienen lenguaje braille, para que las personas que tienen problemas puedan, entonces, acceder a esa información. Lo mismo de poder aumentar la visión, o sea, la luminosidad de la información. Y también el audio. Se puede aumentar para que una persona pueda tener más información para cargar, entonces, ya sea con tarjeta de crédito o en efectivo o con otro tipo de tarjeta. O sea, en general, va a ser una línea del Metro con menos seres humanos en distintas etapas del proceso. En esta parte, digamos. Lo digo también porque a bordo del Metro tampoco va a haber un conductor. ¿Eso tiene que ver con apuntar a la última tecnología o también reducir los costos? Tiene, fundamentalmente, que apuntar a nueva tecnología. Esta es una nueva tecnología que está diseñada de esta forma que ya lo hemos reiterado. O sea, tiene un norte fundamental que es que el usuario pueda estar informado. Ahora, muy importante, y lo vimos y lo conversábamos con Metro, necesitamos tiempo para que las personas se informen y, por ende, existe un compromiso de parte de Metro de que van a existir los monitores, las personas que nos van a estar enseñando a todos cómo funciona esta carga nueva de tarjetas en la línea 6 del Metro. Y lo van a ver las personas. Cuando vean las estaciones, se van a dar cuenta de cómo esta tecnología es amigable, es cercana y va a ser fácil que podamos aprender todos. Sí, ¿qué se le dice a aquellos suspicaces? ¿Qué pueden pensar que esta inauguración de la línea 6 del Metro se apuró para que fuera antes de las elecciones del 19 de noviembre? Bueno, la verdad es que entonces tendríamos que remontarnos al primer gobierno de la presidenta Bachelet y a que ella no hiciera el anuncio que hizo, con toda la tenacidad que lo hizo, de llevar adelante este proceso. La verdad es que no nos tenemos que quedar con pequeñeces. Yo lo he dicho harto respecto del tema del Transantiago, del sistema de transporte en general, tenemos primero que respetarnos, tenemos que ser responsables de lo que decimos, porque si todos tenemos el foco, que entiendo yo que todos tenemos, que es mejorar el servicio de transporte público, bienvenida sea la nueva línea del Metro, bienvenido sea los nuevos buses eléctricos que lleguen en la licitación del Transantiago, bienvenida sea la calidad que las personas nos demandan a diario. Entonces la verdad es que estos proyectos no son de un gobierno, estos proyectos son de larga data y por lo tanto nosotros esperamos que con la misma firmeza y tenacidad que la Presidenta impulsó en su momento en la línea 6, ocurra lo mismo con la línea 7, nosotros ya estamos trabajando full en eso, pero le corresponderá al próximo gobierno también seguir trabajando en este proyecto porque es un proyecto ciudadano. Para eso... Lo pregunto porque estas grandes obras, uno puede pensar que también influyen eventualmente en la votación de los electores, me imagino que ese día va a estar la Presidenta Michelle Bachelet en la misma inauguración. Por supuesto, yo lo vuelvo a reiterar, este es un proyecto que la Presidenta impulsó con mucho énfasis en su primer gobierno y que en este también se ha podido concretar. ¿Descarta que haya ahí algún tipo de apuro por las elecciones? Absolutamente, de hecho si fuera por eso lo habríamos anunciado mucho antes, digamos, esta es una buena noticia, quedémonos todos con eso, el metro es el eje estructurante del sistema capitalino, qué duda cabe, tiene que convivir con los buses, obviamente tiene que convivir con los buses, entonces estamos trabajando todos para que esto resulte y yo espero que aquí las voces se sumen y no se resten. Sí, ahora, esto se anunció hoy, justo en el día en que hubo algunos problemas en el metro, puntualmente en la línea 5, al parecer fue una falla eléctrica, pero significó un retraso importante en un horario clave en que va mucha gente utilizando el metro, ¿qué antecedentes tiene puntualmente sobre lo que ocurrió en el día de hoy? Bueno, primero lo dijimos cuando estuvimos con el presidente del metro en la reunión con la presidenta, que obviamente estaba coordinada antes de que ocurriera este hecho, uno lamenta este tipo de situaciones, una opción uno dice, no, bueno, entonces hoy día no anunciamos la fecha, pero nosotros creemos que las personas tienen que estar preparadas, tienen que saber con antelación cuándo iba a operar la línea 6, era lo que nosotros teníamos presupuestado, comunicar a la presidenta el día de hoy, por lo tanto era importante concretarlo. Ahora, uno lamenta que ocurran estos hechos, evidentemente, por muy puntuales que sean, hay que hacerse cargo de ellos, hemos coordinado con Metro una investigación que ellos realizan para ver hasta la más mínima falla de modo tal de corregir el proceso, se trató de una falla eléctrica, duró una hora desde el Metro Bellas Artes hasta el Metro Maipú, en una hora en que todos los que usamos el metro sabemos que esto es un problema. Quiero destacar nuevamente el comportamiento de las personas, yo creo que eso es en extremo valorable, yo creo que las personas entienden que obviamente ocurren estas situaciones, se informan, recurren a las redes sociales, el Metro expuso ahí toda la información disponible y en lo que compete al Ministerio de Transporte nosotros inmediatamente activamos el plan de contingencia que tenemos elaborado, tres empresas concesionarias pusieron toda la flota disponible para buscar entonces solucionar y mitigar un impacto negativo, obvio que hay un impacto negativo, pero la búsqueda de la mitigación a través de los buses es esencial. Yo recuerdo cuando fui a China, que tiene por lo demás en Beijing, ahora en Chile Week, le pregunté al Ministro de Transporte de China, ¿qué hacen ustedes cuando construyen una nueva línea de metro a propósito de los buses? Y me dijo, colocamos más buses. Y yo dije, ¿pero cómo? O sea, si en la línea de metro colocamos más buses, sí, colocamos más buses, porque hay que tener redundancia, hay que darle a las personas la posibilidad de tener distintas alternativas precisamente cuando ocurren estos hechos. Esencialmente cuando ocurre un incidente de este tipo. Ahora, falla eléctrica, claro, lo hemos escuchado en otras situaciones parecidas en la línea del metro. Pero con esta nueva línea 6, ¿se aborda ese tema pensando en reducir la cantidad de este tipo de fallas? Sin duda, la línea 6, a propósito de la tecnología que tiene incorporada, nos va a permitir reducir el número de incidentes. Estamos seguros que así va a ser, digamos. Evidentemente, por lo mismo se efectuó toda la marcha blanca para evitar que ocurrieran esos hechos de prueba cuando ya existan las personas a bordo. Y por eso vuelvo a reiterar que fuimos serios y responsables en buscar la fecha cuando todo estuviera 100% operativo. Los hechos pueden ocurrir. Yo no digo que hay que descartarlos. Yo lo que digo es que hay que hacerse cargo, que hay que informar a la ciudadanía. A mí me ha pasado. Yo he ido en el metro y como lo uso frecuentemente, a veces se corta la luz, ¿cierto? Y uno va ahí, pero cuando a uno le informan por el parlante y le dicen esto se debe a una falla técnica, vamos a tener que esperar unos minutos, uno dice, bien, me tranquilizo, digamos, avisaré a la oficina si puedo y tendré el malestar, pero estoy informado. Y eso es lo que cambia muchas veces la percepción de las personas. Sí, lo más complicado para algunos es tener que informarle al jefe que va atrasado o que va a llegar más tarde lo normal. Ahora, otro tema que también ha llamado la atención, tiene que ver con el metro, aunque no necesariamente con el ministerio, algo que está proponiendo el diputado Gabriel Silver, de segregar los vagones del metro, decir que existan para hombres y para mujeres. ¿Qué le parece esa idea? ¿Tiene que ver con evitar situaciones de acoso sexual que muchas mujeres lo denuncian? Bueno, queremos contar, y así lo hizo TVN hace un par de semanas atrás, que fue el único medio que nos acompañó, pero pese a haber hecho una pauta generalizada, impulsamos mujeres en transporte. Impulsamos mujeres en transporte, y yo lo reconozco, yo no soy una feminista, digamos, pese a ser la primera mujer en el transporte, yo creo en la integración, en la integración también de los hombres y las mujeres, pero las mujeres necesitamos una mirada distinta, porque las mujeres no actuamos igual que los hombres, porque a nosotros, por ejemplo, es más necesaria que un paradero esté iluminado, es más necesario que el bus pase a la hora e incluso a la noche, porque yo me podría sentir en más riesgo si fuera mujer. ¿Por qué entonces hicimos mujeres en transporte, hace, reitero, aproximadamente tres o cuatro semanas atrás? Primero, para destacar el rol de la mujer en el transporte, en el sentido de que hayan cada día más trabajadoras mujeres. Hoy día tenemos más conductoras en el sistema de transporte público, las bases de licitación del Transantiago también establecen como exigencia gradual de que se tenga que incorporar un porcentaje de 5% de conductoras, porque es un trabajo que acomoda además con una mujer jefa de hogar que tiene que tener a sus niños en el jardín y que tiene un horario y un contrato fijo. Por lo tanto, ahí hemos focalizado programas de becas para que esas mujeres se incorporen. Pero, segundo, para contestar, nosotros focalizamos en las usuarias y para eso estamos trabajando en un paradero modelo, para eso estamos trabajando en medidas concretas y entre ellas hemos analizado esto, que opera puntualmente en algunos países. Consideramos válido que se ponga el tema, creo que es muy importante que los diputados, en este caso también el diputado Silver, que es de la zona metropolitana, ponga este tema en el debate para que nos analicemos en conjunto, para que veamos qué opinan las personas también de esta medida. Claro, pero ¿han visto la alternativa en términos prácticos si es que sería útil? ¿Cuántas denuncias también se reciben habitualmente al respecto? ¿Se requiere algún tipo de medida especial para abordar este tema? Nosotros creemos que se requiere una mirada especial, una mirada especial que te conduzca a evaluar este tipo de medidas que nosotros precisamente es lo que estamos haciendo. Vamos a levantar una encuesta además para preguntarle a las mujeres qué es lo que en especial requieren. Pero también, y vuelvo a la idea de la integración, nosotros estamos convencidos que nos podemos integrar de una mejor forma y vuelvo sobre la idea del respeto y la responsabilidad en el uso de los medios de transporte, sea el metro, sea los buses, sea el taxi colectivo, sea cual sea. Bueno, yo también ahí tengo mi beta que me gustaría que eso lo extrapoláramos también a la discusión política y pudiéramos respetarnos y ser responsables de la misma forma en que expresamos nuestras visiones. Pero muy importante, en este tema puntual nosotros estamos analizando esa medida, hay países en que no ha resultado del todo positiva por este tema de la integración, hay otros en que incluso hay buses solo para mujeres, pero entonces empieza la discusión y si yo voy con mi niño y si tiene 15 años y se ve como de 18 no me puedo sumir. O cuál es la alternativa mejor, que existan vagones mixtos y otros solo para mujeres o derechamente segregados hombres y mujeres que también ahí se produce el problema. Un hombre que va con su hija tendría que dejar a su hija pequeña en el vagón solo para mujeres. Así es. Por eso es válido el debate contar que tenemos este contexto de mujeres en transporte en el que ya estamos trabajando con bastante impulso y con la colaboración de muchas mujeres interesadas en esta visión de mujer y tercero decir que nosotros estamos más bien hoy día por buscar la integración pero por buscar también relevan la importancia que tiene el respeto y la responsabilidad frente al desplazamiento de las mujeres. Pero eso significa que le van a preguntar a las mujeres van a hacer esas encuestas para saber si efectivamente sería una medida que ellas valorían de manera positiva ¿no lo descartan? Nosotros no descartamos nada de plano porque creemos que todo este tipo de política se construye conversando y por eso es que estamos levantando esta encuesta que va más allá del metro va a la operación de buses en general cómo la mujer se siente en el transporte público y muy importante también a propósito de tu pregunta nosotros hemos ya llevamos bastante tiempo meses en la implementación de mesas en las que levantemos precisamente los problemas de acoso que han sufrido las mujeres en el transporte y no solo lo hemos hecho en Santiago lo hemos hecho en Arica lo hicimos en la quinta región o sea hemos ido a regiones también para hacer focus group y además eso también es importante porque hay veces que una encuesta las mujeres no se atreven a decirlo todo las mujeres necesitan un momento de mayor reflexión y por eso los focus group que hemos hecho de mesas de acoso han sido bien interesantes porque ahí las mujeres se expresan de una forma mucho más detallada con una sensibilidad que es distinta si aquí claramente surge ahí la demanda de mayores sanciones o que en caso de que hagan la denuncia en el momento puedan obtener algún tipo de respuesta concreta o tal vez no sé establecer en el teléfono algún mecanismo en que si van en el vagón puedan hacer la denuncia inmediatamente y tal vez ser abordado ese acusador en la siguiente estación de metro ha surgido eso lo digo porque en los comentarios que he visto que son muy dispares es uno de los temas más recurrentes así es ha sido así un tema tiene que ver con la sanción otro tema tiene que ver con la inseguridad en el desplazamiento por eso mencionaba que es muy importante para las mujeres tener paraderos iluminados tener servicios nocturnos como los que hemos implementado más de 30 servicios nocturnos con horario fijo que a partir de una aplicación a uno le permitan salir de la casa cuando ojalá justo va a pasar el bus y eso es más fácil en horario nocturno porque no hay tanta congestión entonces el bus sí cumple su horario y en tercer lugar también es importante y nos estamos desafiando con aplicaciones que tengan características especiales en esta idea de lo que hemos querido hacer como ciudad inteligente que tenemos a lo largo de todo el país también información de la movilidad y eso es muy importante en todas las regiones estamos ahora terminando pronto en Coyhaique también que nos falta pero existe una aplicación en la cual yo puedo conocer a cuánto viene mi bus cuál es el bus cuánto tengo que caminar por ejemplo que es bien importante ideal cuando uno puede saber con anticipación cuánto se va a demorar así es si es de noche pero además le vamos a agregar ingredientes de género me ha pasado a mí que a veces incluya los que están fuera de recorrido entonces uno dice ah, quedan cinco minutos pero claro la micro que pasa es la que dice que estaba fuera de recorrido que ya no estaba ese tipo de elementos también se van a ir corrigiendo así es y con enfoque de género que es lo que estamos incorporando en esta última fase de esas aplicaciones perfecto entonces el 2 de noviembre ya se inaugura esta línea 6 del metro muchas gracias por acompañarnos acá hasta tarde gracias a ustedes por la invitación y feliz de poder comentar esta buena noticia mano a mano la invitación la invitación